Hola a todos, soy Cristina García Marisola en Martín Elías y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan esta noche un capítulo de Martín Elías que sé que les va a encantar. Ahí nos vemos. A ver, ¿qué tiene Martín Elías? Creo que tiene todo. Y creo que lo bonito de estas novelas que hablan de música, que hablan de la cultura costeña, es que hablan de la cotidianidad del ser colombianos. Entonces siento que eso es lo bonito, cuando los televidentes se ven reflejados en lo que están viendo en televisión y creo que esta novela lo tiene, porque es lo que somos, son nuestras raíces, es nuestro país y así sean costeños o no, siento que somos Colombia. Y bueno, indudablemente Martín, que creo que se nos fue muy rápido un gran exponente del género vallenato, pero como muchas veces lo hemos hablado con Rafa, él era un ser que definitivamente era tan extraordinario que en sus cortos 27 años logró lo que muchas personas no han logrado en quizás muchos años más y es esa luz que también él tenía. Entonces yo creo que ese plus que es interpretar la vida de Martín con tanta, bueno, no lo conocí, pero dicen que fue un hombre muy dulce, con mucha luz, con mucho como ángel, entonces creo que acá también se va a ver reflejado y muchas personas en Colombia nos quedamos con las ganas de conocerlo y qué mejor manera de hacerlo a través de esta serie hecha con mucho amor para ustedes. Gracias.